34-19, va a falta de dos minutos para llegar al descanso en este partido entre el primero en Ispelbasket, Gandía y El Jaén. Pues mira, puede ser un buen momento para que se estrele Requena. Buen momento para hacer lanzamiento exterior, precisamente es Jovey Merencio con Alejandro Veram, de nuevo Jovey que lanza de tres, triple de Jovey Merencio anotando desde el lanzamiento exterior para sumar tres puntos vitales para el conjunto bandillense. La mejor forma de romper una zona. Sí, pero bueno, yo pienso que conforme han movido el balón, esto ya se lo esperaban, no es una cosa. Sí. Suma dos más ahora Joan Gómez, díselo, díselo. No, no, no hay que decirle nada, cuando meta el primero… Claro, cuando meta. ¡Meta el primero! A fallar el segundo. Mira, se lo está diciendo, tienes que fallar, tienes que fallar. A fallar. Tienes que fallar, se lo está diciendo Alejandro Requena. Y tapar líneas de pase. Y tapar líneas de pase, tienes que fallar y tapar líneas de pase. Molestar un poco el rebote. Vamos a ver, Javi Soler lo que hace. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Foya! ¡Recupera! ¡Y victoria para el primero de Unitzbel Vázquez, Gandía! ¡Victoria para el conjunto de Alemania! ¡Viva! 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 ¡ Ellos supongo que van a cambiar en todos los bloqueos y Johan a pasar el balón. Bueno, vamos a ver, un segundo de relax. Johan. Bueno, Soler que lo intenta y lo consigue muy bien Javi Soler. Pillar al pie cambiado. Javi Soler, Soler con Vera. Vale, dos más uno. Para comenzar el juego del Unifil Másquez, Gandía, Chimo Crespo ahora que lo intenta de tres, triple. El gerencio con Vera. Vera que hace su amago, que hace su espacio y que anota. Madre mía, qué locura estamos viviendo, Alejandro Vera. Para anotar. Base. Soler que lanza de tres y que anota. Rapidísimo, que sabe perfectamente cómo tiene que hacerlo. Chimo Crespo de tres. Chimo Crespo de tres se pasa, pero muy bien recuperado por Lian Pakir. En este caso, Félix ahora haciendo el bloqueo de Capito. Basta de dos. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, cómo se viene arriba el Unifil Másquez, Gandía. Venga, 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 venga. Máscara, venga, venga, venga. Basta de dos. Basta de tres. Necesito, la noche. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. ¡Gracias! ¡Gracias! Una fase muy intensa también. Tres días, durmiendo poco. Y el partido de hoy, que ya estoy sudadísimo. Lo he vivido… Me he divertido un montón, pero… Cansado y feliz. Dos segundos, señoras y señores. ¡Dos segundos quedan de partido! ¿Por qué nos hacéis sufrir tanto? Porque nos gusta. Bueno, Marc, enhorabuena ver la retransmisión del partido. ¿Cómo os has visto? ¡Todos los jugadores llorando! ¡Que vota el pavo y yo! ¡Que voten! ¡Que voten! ¡Que voten el pavo y yo! ¡Que voten! ¡Que voten! ¡Que voten el pavo y yo! Porque saben que están haciendo historia. Algo bueno hemos hecho en otra vida para estar viviendo esto en esta mano hernera. ¡Vamos! Que volíais que nos entrara un infarto completamente a todos, que pensaban que no arribaban pero que siempre se ha de confiar en vosotros porque sois los mejores en mucha diferencia. ¡Chimo Crespo! ¡Y anota el segundo! ¡Basquet! 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 Alegría y felicidad y de todo. Todos los sentimientos ahora están aquí. Una mezcla de emociones entre todo el estrés de la temporada, la alegría de subir, todo que el grupo se merecía, toda esta gente se merecía, toda la ciudad se lo merecía. Y la verdad que es súper feliz por mí y súper feliz por todo, por toda la familia de Gandía. No tengo palabras. La gente nos vive así cada dissabte, cada semana, pero no sabe el sacrificio que hay en detrás. Todas las semanas, todos los días, son muchas horas, mucho esfuerzo, algunos ya muchos años, y es el somni que teníamos al final. Lo hemos conseguido. La afición increíble. Bueno, no tengo mucho más que decir. ¿Cómo estás? Eufórico. Muy ilusionado, la verdad. Es que mucho trabajo detrás, muchas horas dedicadas a esto, y bueno, la afición también se lo merecía. ¡Vamos! ¡Campeones! 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 ¡Son equipo del EPLATA! ¡El Primero Unicero Vasco en la vida! ¡Invasión! ¡La locura! ¡Es equipo del EPLATA! ¡La locura! ¡La locura! ¡La locura! ¡La locura! ¡La locura! ¡Soy agotada! Estoy súper emocionada, porque han sido unos días muy difíciles, porque ver que subía el Archén hasta mañana y ver que a lo mejor nosotros nos quedábamos fuera después del gran trabajo que han hecho los jugadores. ¡Gracias! ¿Estás consciente que eres jugador de Le Plata, que has extendido en equipo a Le Plata? Todavía no caigo, todavía no caigo, es difícil, es muy difícil, pero nada. Sí, bueno, ya lo he sido. Eres capital del equipo. Bueno, te voy a agradecer las palabras, tú siempre estás ahí también. Igual como tantísima gente que vemos, yo estoy mirando el primer equipo desde que tenía cuatro años. Y bueno, celebrar un ascenso tan esperado y tan volgut seguiendo el capital, un honor y una ilusión increíble. Nos ha costado la vida, pero al final lo hemos conseguido. Y gracias por acompañarnos en el camino, que tú siempre has sido de nuestros lovers y no de nuestros haters, que sé que n'hi ha muchos. ¿Cómo te sientes por este gran cumplimiento? ¿Cómo te sientes después de conseguir eso? Me siento bien, me siento muy bien porque ha sido de verdad una auténtica locura que hemos vivido entre todos. Para muchos equipos ahora no hay mañana, ¿no? O ganan o se van para casa. Entonces es todo un año trabajando, trabajando para estos partidos y a ver cómo sale. No, esto es baloncesto. O sea, si ganas de uno es una gran victoria y de dos una victoria aplastante. Con lo cual, el baloncesto es un deporte de grandes minorías. Parece que somos pocos los que estamos, pero cuando nos juntamos hacemos un ruido tremendo. Pues ahora mismo estoy... ¡Voy azer! ¿Cómo estás? Bueno, gracias a TeleSafor por acompañarnos siempre y bueno, he conseguido mantener la calma hasta el final del partido, aunque me estaba moriendo de nervios por dentro y bueno, así es bien, que es lo que tocaba allá después de tres años. Gracias. ¡Gracias! 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 Yo, los que estamos aquí no hemos tirado ni una cadastra, sin las que yo creo que, como mínimo, el entrenador y el capitán deberían venir aquí para hablar también. Era importante rebre los protagonistas del cap de semana, y algunos de los protagonistas de la año, porque la gesta que he aconsejado es muy importante. pero quería comenzar por el capítulo de agradecimientos. El primer agradecimiento es el club, que yo creo que en eso de organizar fases de ascens ya tiene experiencia acreditada nacional. Presidenta y club, muchísimas gracias por la organización, porque creo que toda España se ha fijado que en el básquet de Gandía y en el esporte de Gandía sabemos hacer bien las cosas, y ese es el primer motivo de agradecimiento. Y el segundo motivo de agradecimiento es por la enorme temporada, que es mérito de la equipo, de los jugadores, del coche técnico, de la Junta Directiva, en su presidente al capdavant, de la afición del básquet, que tiene mucha solera desde hace mucho tiempo en Gandía, de los patrocinadores, de los espónsos. En definitiva, que enhorabona, unidos por el básquet de Gandía, muchísimas gracias por la temporada que heu hecho y enhorabona por ese ascens que heu aconseguit, que yo creo que es más que merecido. Enhorabona. Abans de la fase de ascens, van dir que la primera victòria sempre son las ganas de ganar, y las ganas de ganar a unidos por el básquet de Gandía no les superaba a ningú. Esa era la primera victòria. Así que la victòria dels play-offs, de la fase de ascens, de la enorme temporada que heu fet, la victòria es doble, por el que heu aconseguit estos días, pero sobretot por los valores que heu imprés, por la forma de jugar, y por el que heu trabajado a eso, que no es un trabajo de estos días ni de estas semanas. Fa dos o tres temporadas que veniu i haurà el que avui acabeu, el que estos días acabeu d'aconseguir. I això és un mèrit enorme. Yo creo que a partir de ahora, pasa lo que pasa, solo es podemos ir a más y a mejor, pero sobretot sabremos que cuando anéis por todo el territorio nacional portareu el nombre de la ciudad de Gandía, portareu el nombre de Units pel Básquet de Gandía y todo el mundo sabrá que así se hace buen esporte, que así se hace buen básquet, pero sobretot que tenemos el mejor equipo de la división nacional de todas las categorías. No hace falta que nos lo acredite a ningú, porque nos lo engane. Así que enhorabuena. Yo como ayer dijo esta, hola y gracias. Lo voy a hacer cortito porque una no me gusta hablar y José Manuel lo ha hecho tan bonito que no lo quiero estropear. Primero que nada es agradecer a todo el mundo que nos ha apoyado porque la fase de las tres nos ha salido bien, porque hemos tenido el apoyo del ayuntamiento y de lejos, aunque no estaba, dejó ahí a Silvia y ha estado ahí al pie de cañón y muy bien. Y luego toda la corporación que nos ha apoyado por detrás y que ha estado ahí aupándonos. En segundo lugar, a los patrocinadores, porque sin ellos no estaríamos aquí, como el principal de Proinveni, en Valpak y Vicky Foods. Y en tercer lugar, sin todos ellos los jugadores, el cuerpo técnico, el capitán y la directiva que es maravillosa, pues no hubiéramos podido llegar a donde hemos llegado la nueva y la antigua, porque todo es un trabajo que ha venido acumulándose. Y por último, los socios, la cantera y los padres de la cantera y los padres de los jugadores que los han aguantado ahí, que han llegado a las tantas, han venido temprano, han acompañado a los viajes que han sido larguísimos y por eso quiero agradecer a todos el esfuerzo que se ha hecho, que por fin hemos recibido la recompensa. Somos de la plata! Ahora, entre el nivel de las palabras de la alcaldía y de la presidenta me lo han dejado complicado, pero, res, agradecer a todo el mundo que está aquí con nosotros siempre en las buenas y en las que no son tan buenas, agradecer al presupuesto de la Junta de Recorzamiento que tiene siempre con el club, sin ellos seguramente no podríamos estar aquí, y, res, pienso que en nombre de mis compañeros y como jugadores del primer equipo, es un honor estar aquí. Es que ya portamos unas cuantas temporadas ahí a tope, pues, pensem que, bueno, es un mérit enorme estar aquí, celebrar todos juntos. Así que, muchísimas gracias y de así capa d'alta. Bueno, yo lo primero, agradecer al Ayuntamiento y a la Junta Directiva el enorme esfuerzo que han hecho por conseguir que la fase se jugara en nuestro campo, en nuestra ciudad, porque yo creo que eso al final ha sido clave para conseguir el... Y diputación... Vale, perdón. Y a la diputación también. Porque al final, jugar con nuestra gente siempre es un plus y creo que ha sido clave para conseguir el ascenso. Agradecer a los locos, a los jugadores que me han seguido durante estos años por cumplir el sueño, nos ha costado, nos ha costado tres temporadas, a la gente a lo mejor al principio le costaba creer, pero hemos sido capaces de dar un golpe encima de la mesa y conseguir este ansiado ascenso, que yo creo que Gandía, como ciudad, como afición, se merecía volver a las categorías de LED como mínimo y nada, lo hemos conseguido. Gracias por el apoyo a todos y esperemos que os sintáis orgullosos de lo que hemos hecho y de lo que está por venir. ¡Ganía, básquet! 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 ¡Gracias! 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 Fue contentos, ¿no? Este recibimiento, la gente chillando vuestros nombres... Increíble, increíble... ...muchas gracias al ayuntamiento y luego ver a toda la afición aquí coreándonos y animándonos, creo que es una sensación indescriptible. Mucha gente, veníamos andando por la raíz Mucha gente, eh, ahora vemos el ayuntamiento Y la verdad es que Emocionante, se ha llegado al Rony y a toda la gente Gritando el Gandía Vasque, pues súper bonito Desde hace muchos años ya que se Anseaba este ascenso y creo Que la gente Se ha visto durante el año y Ha respondido hoy también, creo que la ilusión Que tienen Es algo que nos mueve también a nosotros Y no tenemos más que Palabras de agradecimiento ¿Y ahora qué vais a hacer estos próximos días? Porque ahora no hay baloncesto, ¿cómo lo vais a vivir, Manu? Primero de todo desconectar Disfrutarlo Y recargar las pilas para Empezar a hablar con el club y ver la idea Que va a llevar Y ver la idea que va a llevar Y luego ya todo se verá ¿Tenemos team para rato? Cap y Manu Habrá que hablar con Eso está claro, quiero que me digáis Lo que vosotros queréis Y aguantarlo otro año Sí Ciclo olímpico, ¿no? Cuatro años al mínimo Tiene que ser, sí, sí Yo creo que Hacemos un buen equipo Y yo creo que Tenemos que seguir un poco más Sois entrenados de Le Plata Por supuesto Enhorabuena, gracias Muchas gracias ¿Tiene que orgulloso, contento De todo este equipo? Mol contento, sí Mol orgulloso Creo que Está bien comentando No nomás el trabajo de esta temporada Que presuposad Porque es una plantilla Ya voy, magnífica Sinó también el trabajo que han hecho en estos últimos años Creo que el básquet de Gandía es merece este ascens Que ya llevamos tres años luchando Y bueno, reconocer el mérit que tiene El premio Y bueno, un orgullo para Gandía Porque estaremos representados a nivel de básquet Como el mejor básquet de toda España Prácticamente Y el nombre de Gandía Anirá, ya digo, por toda España Representado a nivel de básquet Ha sido muy emocionado Muy emocionado, ¿no? Muy emocionado Porque recuerdes Époques que también Encara que en el fútbol También he viscut a nivel personal Y bueno, es magnífic Estos momentos A mí se me posa la pell de gallina Es extraordinario Porque ya digo No es fruit del trabajo de un playoff Sinó de toda la temporada Y cuando el dediques Y poses máximo esfuerzo Y máximo empenyo Para llegar a este momento Y aconseguís este resultado Pues arriba el momento de celebrar Y bueno, ya digo Es muy meritorio Y es para llevarse el barrer De haber aconseguit un objectivo Que es muy merecido Ahora, no han de olvidar Que Jesús Navarro Ha pujado esta balconada También a celebrar algún ascens, ¿no? Sí, alguna vez Alguna vez Sí, creo que dos Dos vegades el de preferent Y después el de tercera división Pero eso digo Que recordo mucho estos momentos Y es muy emotivo Sí, ha sido muy emotivo Y ahora un poco También lo que decía En José Manuel Preto Llega de la ciudad Que anemos a estrenar Un parque Un pabellón Unas instalaciones renovadas Pero a una categoría On mitja España Va a venir a Gandía Sí, sí Estem ya trabajando Para comenzar las obras El parque anilá renovado Y también Tots los vestidores Sabeu que ahí Va Pues Todas las calderas De aerotermia Aprofitamiento de energía Y agua Y anemos a ver Si posemos en las mejores condiciones Posibles Esta reestructuración Del pabellón Que va próximamente Y el año que viene Pues si es de la plata De la equip Que también O sea, como a mínim El pabellón municipal M'imagino que es muy orgulloso Sí, porten el nombre de Gandía Són ambaixadores De la nuestra ciudad Y además Es importante De la plata Per una categoría de plata Per una categoría De ese nivel Y para que efectivamente Los momentos más emocionantes De la vida Son las ganas de guayar Y ellos tenían ganas de guayar A eso Él sobraba Y creo que van a demostrar Menudo partido Estamos viviendo Atingo Muy rápido Intentándolo también Con Sá ¡Vamos! 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 ¡Que podemos ser equipo de Le Plata! ¡16 segundos en 8! ¡16 segundos! ¡Pau! Ya está temblando un poco Tío Manu Herrera Y Alejandro Mesa Que saben Que están equipo de Le Plata ¡Tenemos! Chimo Crespo ¡Ya no es el segundo! ¡Basket! 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 ¡Vamos! ¡Campeones! 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 Son equipo de Le Plata El primer unítero ¡Inpasión! ¡De la escuela! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!